A propósito de este tema, preste atención porque vamos a revisar los siguientes cuadros para tener más detalles acerca de las características de este caracol africano. Es una especie invasiva originaria de África que llegó a Sudamérica por comercio internacional de frutas y semillas. Los caracoles africanos, ¿cómo afecta? Ataca plantaciones de banano, papaya y otros cultivos. No tiene ningún enemigo natural, por lo que su proliferación es mucho más rápida. Los caracoles africanos, ¿dónde habitan? Su presencia se detectó por primera vez el año 2017. Ahora se encuentran en los cinco municipios del trópico. ¡Suscríbete al canal!